Y vamos a contagiarnos de un nuevo género musical que se ha tomado en las redes sociales y que poco a poco ha ido ganando más seguidores. Se trata, señores, escuchen esto, de la Carranga Rock, una mezcla entre la música proveniente de la tradición campesina realizada por los habitantes del antiplano cundibuyacense y el clásico género del rock que tuvo su nacimiento en 1960 y que se hizo popular en sus inicios en el Reino Unido y Estados Unidos. A continuación veremos los Rolling Rwanna, agrupación colombiana, agrupación, lo dije como que había fincado. Les cuento que cuentan con más de un millón de reproducciones en YouTube y ha tenido la oportunidad de dar a conocer sus canciones a reconocidas bandas como Los Aterciopelados, Kiss y hasta los propios Rolling Stones. Vamos a ver. La Carranga es un género musical nacido en la región andina de Colombia y se destaca por la jocosidad de sus versos. Sin embargo, no es un estilo comercial, no suena en la radio ni participa en los grandes escenarios mundiales, pero esto puede cambiar. Ellos son los Rolling Rwanna, un grupo que ha decidido apostarle a la Carranga fusionada con el rock. El resultado, una explosión de ritmos que resulta atractivo para todo público. Están los motivos un poquito musicales, que todos somos músicos de profesión y dentro de nuestros estudios universitarios siempre tuvimos contacto con las músicas de tradición popular, con el folclor, con las músicas campesinas. Entonces teníamos un poco como esa iniciativa de rescatar lo nuestro y de darle un valor como para que no quede en el olvido, que es lo que tiende a pasar con algunas músicas folclóricas. Y también pues somos rockeros, nos gusta, casi todos somos rock and rolleros, este y yo somos más rockeros, estos dos se han ido como, sobre todo Jorgito se ha ido enamorando del rock and roll también un montón. Hay que verlo ahora en vivo para que vean como voleas y cabeza y todo. Y entonces también ver que los instrumentos no eran tan ajenos, sino que eran muy afines con lo que es la música folk, la música country, por las inversiones de las cuerdas, por el timbre, por el sonido de los instrumentos, pues nos dio como esa idea. Y un accidente feliz aquí en el tiple, que fue un acorde equivoco, pues nos surgió como esa idea de poder adaptar una o más canciones de rock and roll a la Carranga. Sus covers de himnos del rock como Pain in Black de The Rolling Stones o I Was Made For Loving You de Kiss se han acercado al millón de visitas en su canal de YouTube. Ellos creen que el éxito se debe a la difusión de sus videos en redes sociales. En principio le debemos mucho la difusión no solo a YouTube, sino a Facebook. Creo que es una red absolutamente masiva. Ya cuando nos dimos cuenta que el contenido tenía como esta aceptación y que nosotros empezamos a trabajar muy duro en el proyecto a desarrollar la idea, también como que dijimos vamos a dar un paso adelante y todo artista que tiene su material profesional, su material digamos ya mucho más consolidado lo tiene en YouTube y no en Facebook. Entonces decidimos como empezar a trabajar mucho más en el YouTube, a consolidarnos en esta posibilidad visual y sonora que también le da la vuelta al mundo. Estos bogotanos con raíces del departamento de Boyacá no solo quieren resaltar la música, también son orgullosos portadores de la prenda típica de la región, la ruana. Siempre hay un elemento que yo creo que es un plus que siempre hace más que reír, sonreír y divertir, que es la jocosidad que tiene la Carranga, el género Carranguero es muy jocoso, es muy alegre, es muy divertido. Uno escucha los temas del maestro Velosa o de Tocayo Vargas o de Rose Bell que es un compositor de quien también nosotros hacemos algunas canciones y siempre tienen ese componente. Dueña de mi historia es un homenaje a la tierra que los vio nacer, este tema inédito hace parte de Origen, su primer EP disponible en plataformas digitales como Sporifile y iTunes. Hola amigos, un saludo de los Rolling Ruanas para todos los televidentes de Trendeando, síganos en nuestras redes, los Rolling Ruanas. Oye, pero que ritmo tan particular de estos chicos. Un aplauso porque son personas muy jóvenes que han sabido rescatar la cultura de su región porque hay que recordar que la Carranga nació en la zona de Boyacá y se ha ido obviamente popularizando en todo lo que es el altiplano cundiboyacense, que es Bogotá, Cundinamarca y todos esos departamentos. Pero son personas muy jóvenes que han sabido incorporar estos sonidos musicales con temas que son éxitos a nivel mundial como el rock. El rock, el Rolling Stone, sí. Oye, la Ruanda, en México se le dice poncho, no sé. Poncho, en Colombia en ciertas regiones los de Antioquia usan mucho ponchos, los cundiboyacenses usan ruanas. No sé cuál será la diferencia en cuanto a las telas porque sé que la ruana es supremamente gruesa, está exactamente, está hecha de lana porque es una zona muy fría. Uno se pone una ruana, cuando yo fui a Boyacá, porque Boyacá de noche tiende a ser muy frío, una ruana es lo mejor. Qué chaqueta, qué nada, no necesitas absolutamente nada sino una muy buena ruana. Exactamente, más que todos los que trabajan más arriba de la montaña en los sembraríos, como lo vimos ahí también en el video, son los que usan estas ruanas tan gruesas, ¿no? Oye, pero buenísimo estos chavos, de verdad, que le ponen mucho estilo y mucha alegría a la música. Y gracias a plataformas como YouTube han podido darse a conocer muchísimo más porque obviamente son particulares. Entonces YouTube les gusta esa particularidad de los artistas que no sean todos los mismos, suenan distintos y ya tienen. Y tienen un estilo divino, de verdad que me gustó. Interesante, pero bueno, chamacas, ahora vamos a hablar de unos carangueros de pura cepa. Ellos son Velo de Osa, bueno, quienes son la evolución del músico colombiano actual, que está arraigado a sus raíces campesinas y es apasionado por los sonidos actuales del punk, del ska y del rock. Su música ha tenido tanta repercusión en el continente que fue reseñada por la revista Billboard como una de las agrupaciones líderes en innovación sonora de la región. Conozcamos un poco más de ellos. Pa' todas las madames del campo. En Colombia se da a conocer un nuevo género musical que se caracteriza por combinar instrumentos como el tiple, la guacharaca y requinto, con ritmos como el punk, el ska y el country, generando un sonido diferente a la tendencia de fusión en el país. Este es el caso de Velo de Osa, pioneros de la carranga rock en donde incluyen elementos tradicionales de boyacá como la ruana y el sombrero, promoviendo la música del campesino, su jerga y sus coplas. Prácticamente lo que nosotros queremos hacer es precisamente hablar en el idioma que nos hace diferentes en el mundo. Es utilizar esas palabras, utilizar esa jerga popular, es utilizar de alguna manera esa forma de elaborar las frases, es cantar esas canciones y más bien fortalecer ese repertorio del centro del país, más que músicas de afuera, por ejemplo, dentro de la gente que está en nuestro país. Es decir, si bien la globalización ha tapado un poco lo que somos, las músicas propias, lo que nosotros no queremos seguir haciendo es fortaleciendo eso. Al contrario, desde la localidad, desde lo local con lo global, lo unimos, pero mostrando más lo que somos, nuestra identidad. ¿Sabe usted qué es un calambre llanero? Bueno, pues vamos a ver qué es un calambre llanero. La acogida de la carranga mezclada con rock ha sido de total agrado, pues han logrado llevar la cultura boyacense a países como Estados Unidos y ahora que presentan su nuevo sencillo, Alguien, preparan maletas para viajar a España. La canción Alguien es una nueva apuesta de velo de osa, en donde por medio de un viaje sonoro que pasa por la guabina, por el torbellino, como columna vertebral está la rumba carranguera, pero con aires también de country, de blues, y obviamente sonando muy rock and roll. Alguien es una canta que nace de la necesidad humana de buscar un complemento, de encontrar un complemento, alguien para compartir toda una vida, ese amor que muchos consideran utópico, para compartir los buenos y los malos momentos y esas luchas. Alguien que sepa, que sepa sonreír, que jamás se quiera ir. El nombre del grupo velo de osa es un juego de palabras que le rinde un homenaje a la cultura boyacense y al maestro Jorge Velosa, reconocido intérprete de La Cucharita y Julia Julia. Y voy acá señores, está de moda con estos jóvenes que sin duda se sienten muy orgullosos de sus raíces culturales y que les quieren exponer no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. ¿Qué les pareció a ustedes estos sonidos? Me encantó, señores, no existe solamente el reggaetón. Después del reggaetón hay un mundo, un universo de posibilidades. Así es, pero creo que es importante, Mari, que toda la gente lo entienda de esa manera, como lo estás diciendo, y se interese por este tipo de música, por este tipo de artistas. Pero bueno, chamanas. Y muy bonito el video, muy artesanal. Tenemos que ir a comerciales, pero no sin antes darles la invitación. Si no han ido a Boyacá, tienen que irlos, porque van a ver un espectáculo de paisajes. ¡Gracias!